¡Adiós viene también! Y otras veces son ellos los que salen a pasear. El vitor se va lejos, ahí tenemos una pocita de una primera comunicación hasta que no hay una reflexión famosa. A través de nuevas personas han vivido, a ver los personajes. El diario, le he dicho que era hermano, que ahora es la mitad. Bueno, justamente le he dicho que a la mano es el enemigo de prioridad. Este nuevo personaje, que ahora está asigente cuando lo reconozco. En el ámbito, le he dicho que a la mano es el que me hará ganar con ellos. Otro personaje que aparece en cada canto es el dama. Pueden ver una tirita. También tenemos a los mangos de revistas. Tienen su época. La escarapela irreverente. La caramela de monibusos de descarazones. Parece una era el año. 25 de mayo de su año. Después de este personaje que lo puse a poder para un concurso, se llamaba... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.